El mañana brillante será, sin rastros de dolor Tan grande como un sol, miles de sueños los guiarán Los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo La suerte no siento, sé que nos vamos muy pronto a encontrar El tiempo pasa y te conozco más, ahora sé bien lo que buscando estás Y aunque yo busco lo mismo, cada día has ido atrayéndome No sé qué cosas el destino traiga, ni cuando llegue a ser el fin